¿Cómo piensa lograr un gobierno con más presencia del ciudadano y mayor cercanía a los bajas californianos? Muchas gracias. Es algo que yo aprendí con la comunidad a trabajar junto con ellos. Manos a la obra, con un programa diseñado precisamente para obtener una forma de mucha transparencia, de mucho diálogo, la posibilidad de que los vecinos, ellos, ejecutaran las obras de los internacionales. Resultaron ser más eficientes que el gobierno porque hacían las cosas más baratas, las hacían con mayor cantidad porque les alcanzaba para más, y los hacían con una eficiencia que muchos contratistas ya quisieran tener. Nosotros creemos que el trabajar junto con la comunidad, el trabajar junto con los ciudadanos, es la herramienta más poderosa para hacer que el gobierno lo sientan como un verdadero gobierno humanista cercano a la gente. Yo puedo decirles que todo lo que se consulta, todo lo que se hace con los ciudadanos, es lo que verdaderamente funciona. Porque a veces hay ocurrencias del gobierno que no necesariamente la sociedad está buscando. Manos a la obra, audiencias públicas que hacíamos en el gobierno municipal, el ir a preguntar a la delegación qué es lo que está pasando, qué se les ofrece, qué podemos resolver con algunos resultados, a veces pequeños, pero que solamente ustedes saben en la comunidad. No es solamente el presidente municipal el que tiene que tener una actitud de andar hablando con todo el mundo. Sí, pero tiene que explicar un equipo que existe en todo el territorio del Estado, con educación y con ganas de hacerlo. Un gobierno como esos se hace por muchos panistas convencidos, con muchos de ustedes que están aquí, que tienen la verdadera vocación de estar en contacto con la comunidad y resolver los problemas junto con ellos. Muchos funcionarios del Desarrollo Social así nacieron. Primero siendo presidentes del Comité de Vecinos, resolviendo sus problemas en la comunidad y luego se contagiaron y se integraron al trabajo de la comunidad para poder precisamente ayudar a sus emigrantes. Hay una tradición muy rica en Tijuana, muy rica en todo el Estado, de la participación de la sociedad. Y el PAN, con transparencia, con consultas públicas, con el trabajo de la decisión de ellos y la planeación estratégica también de la gran visión del Estado, es como podemos, los seis años, podemos acreditar que no es un gobierno que hace lo que la gente quiere, no lo que el gobierno se le ocurre. Por eso, cuando digo que hacemos un círculo de bienestar o lo proponemos, es para que precisamente todos tomemos las riendas del futuro para todos nosotros. Y tomar las riendas del futuro significa estar conscientes que el gobierno es un instrumento de ustedes, de la sociedad, no es un instrumento de los funcionarios. Para que eso ocurra, tiene que haber transparencia, tiene que haber claridad y tiene que haber sobre todo, la voluntad de hacerlo con los ciudadanos. Ustedes que conocen, saben que juntos aprendimos a hacer eso, saben que enfrentamos emergencias y que hicimos programas exitosos que inclusive a nivel nacional nos han copiado. ¡Gracias! 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 Y es muy bello que cada quien se manifieste en favor de nuestra...